Yo lo agarro, ¿ya por qué? Contra que van a jugar, Chávenlo El equipo se llama Coliseo Esports Ya voy Ya manique Vamos cabrones, está a ganarla Nervi, desestresate ¿Quieres estresarme? Estoy estresado ¿Sigues mamando? Me voy a estresar, perro ¡F***** go man, f***** go! ¡F***** go! ¡F***** go! Voy a ir flank a casa No mames, vamos a trivar Ya, yo otro Ahí pedo, nunca vamos a ir forward Hype, 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 es nuestro Get hype, por ustedes también Está el fondo No rocas, sí, no rocas Una top Muerte en frente, muerte en frente Pusche en, pusche en, pusche en Pusche junto conmigo Tengo barra Pusche junto conmigo Uno me dio flank, uno está en ventana Tienes una ventana Marco, Marco, Marco Metió una esquina Metió una esquina Ahí debieron pushar conmigo Ya les dije Tratemos de cambiar spawn, es lo mejor Está, está enfrente Buen cortes, buen cortes Está, está, nada más frente Pusche en, pusche en, pusche en Otro más, Lambo Va a ir por Lambo Se quedó camioneta roja, wey Campeando aeros es uno Lo tengo, lo tengo ¿Por qué todo vino para atrás, loco? Qué rayo Son todos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos Ey, tienen spawners Está puñando a un atrás, wey No tenemos spawn Martos Está bien laggeado Bien por arriba, bien por arriba Si, wey, no le entran, wey Son dos, son dos, son dos mids Dos medios, subió uno top, subió uno top Uno, uno robó Me mató medio, mató medio Ya pusieron hardpoint Tienen que quedarse vivos Por eso más fuera, wey Yo, yo lo tengo arriba Chequen al de mid, dos mid Asómate, yo One shot mid, uno Rote, rote, rote Salió rocas, salió rocas Vamos al siguiente, vamos al siguiente Ya rotaron, wey, rotense, rotense Ya rotan, ya Si, si, si Marco Ya están todos allá, wey Agarro uno, está campeando Ocupamos rotar, wey, ayúdenme a rotarse Está atrás con una beast No, 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 no Pusher juntos, pusher juntos Marto, uno hardpoint Marto, otro hardpoint Tiene spawn beast Marto, uno bunker Estoy one shot en el hardpoint One shot uno del lado derecho, wey Del lado derecho Estoy campeando hardpoint Usted, escuchen, estoy campeando hardpoint Está hasta atrás, wey, pusher atrás Está uno nada más Está atrás, está atrás Todo va a llegar a bunker Todo va a llegar a bunker Van bunker, van bunker Hay rosas Ok, ok, ok Voy por streaks, estoy campeando Bueno, uno por inter, uno por inter Está one shot, está one shot bunker Pushalo, wey No, no mid Es que estaba tratando de campear streaks Satellite uno Satellite uno Dale, derroten ya Ah, son dos, wey Vamos, let's go Ya, el beast lo tengo del lado derecho Ya está uno atrás Uno atrás, robot Muerto, beast Otro, otro, otro Bataco, Bataco, buena Pusher atrás Dos en mid Intercepción Pusher atrás, wey One shot Ya tenemos spawn, ya tenemos spawn Muerto Tengo spawn Roca a la izquierda y uno abajo de ti Uno abajo de ti te pusher spawn, creo No le di, wey No le di, wey Venga, entramos juntos Está one shot Aguanta, aguanta, no en tres solo No en tres solo Me agarraron Venga, hay que pushar Tenemos spawn Venga, venga, venga Venga, venga Venga, son tres Son tres, son tres Son tres en hardpoint Con hacer poco contested Muerto al mismo Muerto al otro Muerto al otro Mete, 29 segundos Vamos al otro Vájense al siguiente Vájense al siguiente Todos, todos, yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Vájense One shot, nice Nice Buena, buena, buena Meet, wey Meet, ya se mató uno Ya, 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 ya Fuck, wey No importa Son 15 segundos Hay que agarrar el otro Completo Ya me caen dos Me caen dos Abusado, demo Voltea atrás El que va atrás de... Si, uno atrás, uno atrás Es el AR Es el AR Es beast Spawn y afuera, eh No tenemos spawn Nooo, spawn horrible, wey Me quemo, wey Ponemos más tryhards, wey No ponemos... Entro con purificador Entro con purificador Muerte uno Por el otro lado Bueno Toss down No, tiene purificador el vato Me mató Aún lo tengo, aún tengo purificador Tengo uno atrás, wey Tengo uno atrás, wey Tengo uno atrás, wey Tengo uno atrás, wey No, 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 no Hay que pelearlo Hay que pelearlo, hay que pelearlo Hasta el fin No, 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 no Eiy, el siguiente El siguiente lo agarramos completo ¿Ya? De qué punta no se pidas, wey Pilas, pilas Pilas, pilas Vale, está bajo dos Me stunio, me stunio Roca, 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 roca Mi otro Expunean rocas, exponen rocas Ok, ok No, me mató a Hector, me mató a Hector Van este por ventana, por ventana, por ventana Contéstate aquí en contra, es fácil Son dos, son dos, son dos Dos, atrás, 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 el narco Será tu piece, let's go, güey Checa roca, checa roca Primer piso, uno, primer piso, uno, el Bataco Me bajó piece Vamos, let's go, no entra en nada los vatos Vamos, 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 vamos Muerto otro, está del lado izquierdo Pushen, pushen, pusha con él, pusha con él Cuando vayas casi, pusha con él, güey Uno, güey, no dejes solo Me bajó, me bajó, dos AR, dos AR Pushen, pushen mansión, pushen mansión Es que pushen, güey, no estamos agarrando las rotaciones, güey Sí, por eso les digo, pushen mansión Yo estoy haciendo los contestes, güey, ustedes nomás pushen Es que navarra la rotación, güey Nada me he roto yo, güey Por eso estoy quedando negativo, güey Y yo siempre les estoy recordando, güey Arr, mi orden, güey Tenemos spawn, güey, hay que aprovechar esa madre Buena, buena Buena, güey Todos por frente Mit, atrás de barra Mit, güey Todos rocas, viene todos rocas Todos rocas, güey Chiquenme, 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 chiquenme Chiquenme, chiquenme, chiquenme Chiquenme, chiquenme ¿Qué voy poniendo aquí? Ya pushen, güey Todos quieren sacar las piques, güey Muerto uno Arriba uno Muerto mesa Arriba, arriba, arriba Está atrás, está atrás Se subió todo, se subió todo Todos rocas, todos rocas Cayó Todos rocas, güey Ya pushen rocas Ya, vayan al siguiente Vayan al siguiente Rotación, güey Rotación, rotación No, salí lejos Rotación, rotación Dejen eso Dejen eso Salí hasta atrás, güey No puedo rotar Roten, 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 roten Tenemos que pusear hasta atrás Entramos y puseamos No nos quedamos Nos quedamos en harpoint, güey No, se queden harpoint todos Nos van a sacar aquí Quitate, quitate Ya, puseamos atrás, puseamos atrás No frente, güey Para atrás, para atrás Está atrás campeando Está atrás campeando El beast Muerto el beast Muerto el beast Tenemos spawn Bueno, let's go Ya, ya cambió spawn Ya aparecía un medio Dos medio, dos medio Muerto uno, me falta otro Me falta otro One shot, uno hardpoint Está a tiro Let's go, güey Dice mierda Fucking go Agarren derecha Checo rocas, checo rocas Checo rocas Yo tengo bunker Yo tengo bunker Van bunker Por atrás Me muerto uno en medio Me falta otro medio Me meto hardpoint Ah, atrás, güey Van a pusear ya Con ellos Mataron, mataron, mataron Último push Último push Último push Nos vamos al siguiente No, mejor vamos al siguiente Parecimos un bunker, güey Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos a respawn del siguiente, güey No lo tenemos Ya, tienen spawn, güey Es que hijos con esas anclas Dinos los calos Que te tiran, güey Ayúdenme Si nada más estoy yo de anclas Ayúdenme otro Por ejemplo, güey Nos dan los calos Nos dan los calos Nos dan los calos Muerto spawn, muerto spawn Falta otro, falta otro Falta otro Ya concéntrense De estar quejándose Venga Hay que ir por el spawn Si no, no vamos a hacer nada ahí De hecho Si, si, si One shot B es el ancla One shot B es el ancla One shot B es el ancla Fijen en el tiempo Mejor puxamos todos Medios hacia atrás Todos, güey Nos están sacando en frega Me sacó el beast de satélite Está top satélite, güey Buena, güey Buena, buena, buena Anderby, buena Anderby Vienen sponiendo atrás Es el pedo No, me bajaron, güey Están tres en hardpoint adentro Venga estos güey No, arrátense, arrátense Nada, güey Esto no lo van a agarrar todo entero Si no nos rotamos, güey No, roten, roten entonces Ya no la peleen Ya no la peleen Vamos, ganamos en este No se agüiten No se agüiten No se agüiten No se agüiten Me van a aventarte todo Me van a aventarte todo No podemos morir, güey Ya tengo una atrás, ya tengo una atrás, eh Tengo una atrás Va una atrás, va una atrás Va una atrás Dos atrás One shot me mató, güey Me mató, güey No están haciendo sandwich No, no pueden morir Eh, ya estamos spuneando roca Tienes que matar a ese güey No, güey, dos Me bajó Spon horrible Mate a uno nada más dentro Tengo que romperlo como de lugar Tengo que romperlo como de lugar Tienen guardián, güey Tienen guardián, tienen guardián Tienen guardián, tienen guardián Tienen guardián, tienen guardián No mames, güey No mames, güey No, este fue hasta de la verga, güey No podemos ganar No podemos ganar No podemos ganar No podemos ganar Están en la esquina campeando O sea, lanzaron Cerveros Cerveros, Cerveros El hacía en piz Qué pedo Nadie trae en piz Está mal Lo hacía en campero el piss, güey No mames, güey No mames, güey No mames estos weys, no mames, se metan a los pendejos y nos ganan Es que no pushean wey Pusheba solo y regalaba la pick yo wey Pusheba solo, yo tambien pusheba wey No puedo decir que pusheba solo En el primer repensivo En el primer repensivo Siempre se la pasan quejandose wey, mas tu wey Siempre wey Ah que perro show Que perro show, esta era win 4-0 wey Tranqui, tranqui, tranqui Ganamos nosotras 3 No ves wey Me sacaban en nada wey Incheviz se saco todo No Step up if you want to get burnt No ves No ves No ves No ves No ves No ves